El examen periódico universal de Naciones Unidas El examen periódico universal de Naciones Unidas Reconoció antes de la Segunda Guerra Mundial Que a cada generación le corresponde y le toca resolver un problema Que es su problema, su imperativo Y él lo decía a propósito de la paz Él decía en el escenario de la Europa atormentada por la inminencia de la Segunda Guerra Que en el logro de la paz se jugaba la gran esperanza Yo diría que la seguridad pública es en Uruguay Hoy el imperativo de la Europa Y si no comprendí mal en términos generales Las tendencias en materia de competitividad han sido favorables Es decir, Uruguay tiene algunos deshonrosos puestos 142, 141 y 139 Pero tiene también, y no solo por la ausencia de malaria Algunos indicadores que son razonablemente auspiciosos Que ha ocurrido en materia de seguridad Para resumir nuestra posición Teníamos indicadores que hasta 1970, 1980 Eran comparables a los de los países más avanzados de Europa Occidental Y hoy hemos aterrizado bruscamente en los mismos índices de la región Y en algunos casos estamos peor Tenemos, para decirlo gráficamente Una tasa de homicidios Que era similar a la que podía tener Suiza Por ejemplo en 1950 Teníamos Y en este momento Nuestra tasa de homicidios está a la par de los países de la región Pero si vamos a lo que se llama la tasa de encarcelamiento Es decir, la tasa de prisionización Que es la cantidad de personas que están privadas de libertad por cada 100.000 habitantes Estamos entre los países que tienen más presos Hablar de la seguridad pública es un tema bastante delicado Es muy sensible Nos moviliza a todos Y no solo en la jornada de hoy No solo en los últimos días La seguridad pública es un bien muy importante Y cabe hacerlo desde dos puntos de vista Desde el punto de vista político Que no es mi tema Y desde el punto de vista técnico Yo soy un técnico que trabaja para el Parlamento Nacional Un técnico tiene Si pretende mantener la confianza de sectores Que representan tendencias de opinión que son contrapuestas Tiene que ser necesariamente independiente Ser independiente implica fijar posición Y yo en ese sentido quiero claramente decir Que es lo que debería hacer Uruguay en los próximos años Si pretende mejorar este panorama complicado Que tenemos en materia de seguridad pública Por lo tanto Todo lo que yo digo acá Es parte de un proceso de análisis técnico Que en todo caso puede nutrir el debate político Pero está claramente por fuera de ese debate Y más cuando en la próxima semana Será convocado al Parlamento Nacional El Ministro del Ministerio Y en ese sentido Como una cuestión preliminar Es decir Antes de entrar en el núcleo del tema Quiero replantear una cuestión Es una cuestión que se ha debatido mucho Los informativos del año 1976 En ese momento estaba en tercero de escuela La televisión, ustedes recordarán Que comenzaba a las 6 menos cuarto Y terminaba como muy tarde A las 11 y media de la noche Y después de los dibujitos Que iban desde las 6 y media Hasta las 7 Venía el informativo Algunos canales lo tenían a las 7 Otros 7 y media Los informativos eran de media hora En realidad eran enlatados Que producía la Dirección Nacional De Relaciones Públicas La DINAC Que preparaba las noticias Y luego lo que variaba Era la voz de Feo O de Yacosa O quien fuera el ocultor de la televisión Pero el material era el mismo Duraba media hora Por lo tanto Si nosotros comparamos Esos informativos del 76, 77, 80 Con la hora y media De informativos que tenemos ahora Tenemos claramente Un 300% más De noticias de fútbol Un 300% más De noticias sobre política En realidad más del triple Porque en una época de Mordaza Más bien que se hablaba poco De las cuestiones políticas En los informativos de aquella época Y el hecho de que Hoy se nos sabe el triple de fútbol Significa que en la calle La gente habla más o menos de fútbol No tiene nada que ver En materia de información policial Eran muy escasas las referencias que había Hoy se hace una exposición mayor Del tema de la crónica roja Y sin embargo Realmente no creo que sea ese El motivo por el cual La cuestión de la seguridad pública Adquirió una centralidad permanente En la agenda y en la sensibilidad Para decirlo más claramente Es cierto que hoy se muestra Por lo menos tres veces más Imágenes sobre hechos de la crónica roja Pero al mismo tiempo Uruguay tenía Una tasa de homicidios Que era similar a la de Suiza En 1950 Una tasa de encarcelamiento Que era similar A la de los países más desarrollados Y sin embargo hoy Ese panorama ha variado Por ejemplo Algunos datos Uruguay tenía En 1963 En el censo Que se realizó en aquel año Una población de aproximadamente Tres millones de habitantes Un poquito menos En aquel momento El sistema carcelario Registraba una constante Muy estable De entre 1400 y 1600 presos En todo el país Por lo tanto La cantidad de personas encarceladas Por cada 100.000 habitantes Era de 50 50 presos por cada 100.000 habitantes Hoy tenemos Según dirá definitivamente el censo Algo más de 3 millones de habitantes Tenemos 3.300.000 probablemente Y tenemos al mismo tiempo 9.300 personas encarceladas Es decir Que ante un crecimiento vegetativo De la población Que no supera el 20% Entre un 15 y un 20 Tenemos un 600% más De personas privadas delegadas Es decir Hay más delitos Y por otra parte Los delitos en general Tienden a ser más violentos Les cuento nada más Que una anécdota Que a mí me la contó El doctor Juan Marinho Ex presidente De la Suprema Corte Que era por allá Por la década de los 50 Estudiante de Derecho Y funcionario Del Poder Judicial Me contaba Que cuando En determinado momento Se corrió la noticia Que venía Una persona Que estaba siendo indagada Por haber cometido Una rapiña En Montevideo Hubo todo un movimiento En el juzgado Y todos más o menos Buscaron la posibilidad De estar cerca De quien era ese individuo Que había cometido Una rapiña Es decir Quienes llegaban A los juzgados Eran procesados Por hurto Por homicidio Por distintos tipos Delitos Pero normalmente La rapiña No se cometía La cantidad de rapiñas Ha aumentado Exponencialmente En los últimos años Por lo tanto Quiero agotar Esta primera cuestión Preliminar Diciendo Que es cierto Que la prensa Nos habla Por lo menos El triple De lo que nos hablaba En 1975 O 1980 Acerca de lo que sucede En la crónica roja Pero sin perjuicio De esa mayor exposición Del tema Es real Que hay cuestiones Que han cambiado Que la vida ha cambiado Que hay más delitos Y que los delitos Tienden a ser más violentos Hoy tenemos 9.300 personas encarceladas Y casi la mitad De esa población reclusa Está procesada O penada Por delitos contra la propiedad Y una buena parte De esos delitos Contra la propiedad Son rapiñas y cojamientos Otra parte Son delitos no violentos Como pueden ser El hurto O la tentativa del hurto Algunos datos entonces Como para ir ingresando En el tema ¿Cuáles son Las acciones de respuesta Que deberíamos tener? Es decir Si se quiere resolver El problema De la criminalidad Hay que sacar El ejército de la calle Hay que privatizar La seguridad Hay que privatizar Las cárceles Hay que poner A los presos A trabajar ¿Hacia dónde Hay que ir? Yo les propongo Ir analizando Una a una De estas cuestiones Comenzando con la primera Que me parece La que más Ha sido planteada En los últimos tiempos Y que amerita Un análisis Detenido Y muy ponderado Hay países Que han sacado El ejército A la calle Yo les diría Que esta Es una mala opción Y que Esos países Han llegado A ese extremo Digamos Han llegado A la lógica De la guerra Porque han perdido Anteriormente Otras batallas Esto es Han perdido El control De determinadas regiones De sus países O han perdido Por ejemplo El control Sobre las prisiones No hace falta Detallar Lo que estaba Ocurriendo En los últimos años En el río de Caneiro Donde el Estado Ha tratado De reconquistar Determinados morros Porque se viene En 2014 Con todo lo que Esto implica Y es difícil Que el país Pueda enfrentar Razonablemente Los Juegos Olímpicos Y otros desafíos Como después El mundial Si no tiene Previamente resuelto Estas cuestiones De seguridad pública Ahora Han tenido Un buen resultado De los países Que sacaron El ejército A la calle No lo han tenido Es el caso De México Por ejemplo En otros países No solo se ha perdido El control De zonas Del territorio Se ha perdido La autoridad Y el control En determinados Establecimientos Una vez En un encuentro En Costa Rica Conocí A un médico Que por entonces Era el director Del servicio Penitenciario De Guatemala Que me llamó La atención Porque caminaba Con dificultad Cuando En determinado Alguien me dijo Bueno Lo que pasa Que él sobrevivió A un atentado Él había mandado A su familia Al exterior Estados Unidos Y había sufrido Un atentado Le habían volado El auto Él salvó La vida Milagrosamente Porque había tenido A cargo El operativo Por el que Se retomó El control En una cárcel La cárcel De Pavón Que hacía años Que estaba en manos De las personas Privadas de libertad ¿Y saben lo que significaba Eso? Significaba Por ejemplo Que en el interior Se producían drogas Había laboratorios Donde se producían Las drogas Había rodaje De películas pornográficas En algunos casos Con niños Niñas Y adolescentes Cuando un delincuente Cometía un delito En el exterior Y quería protección Iba a visitar Disfrazado A alguien Que estaba en la cárcel Y entonces Obtenía protección Durante meses Se quedaba dentro De la cárcel Porque era una especie De zona liberada Y entonces Allí La policía Y el Estado No ingresaban Retomar el control Una vez que se pierde Es una de las cosas Más dolorosas Y más difíciles Y los Estados Que han debido Llegar a esos extremos Es porque Como les digo Previamente Perdieron El control Tengamos cuidado Con eso El Ejército En Uruguay Está cumpliendo Una tarea Muy importante En lo que tiene que ver Con la seguridad pública A través De la custodia Perimetral De las prisiones Desde 1997 En adelante Y creo que la vida Le ha dado la razón A quienes dijeron Es necesario Que el Ejército Asuma la custodia Perimetral En Enconcar Año 97 Libertad 2001 Y Canelones 2004 Y Las Rosas 2009 Y esto era algo Que lamentablemente Era necesario Y difícil De tomar como decisión Pero que se ha hecho El Ejército hoy Tiene a su cargo Esta importante tarea De custodiar Los perímetros De las cárceles principales Lo que implica No solo Vigilar que no se escape Implica también Prevenir Eventuales Acciones de rescate Y eso es una hipótesis Que se ha planteado Si era necesario O si era necesario Establecer Esa acción Eventual de respuesta Yo le digo que sí Que la posibilidad De una eventual acción Para rescatar Algún interno En alguna cárcel Era una probabilidad Que se manejó En tiempo Y que se logró Alejar Ese peligro Y el Ejército Y el Ejército No solo Está llamado A seguir Con esta tarea Difícil Sino que además Lo que se puede Avisorar en el futuro Próximo Es que va a haber Otras funciones Que va a cumplir El Ejército Hay una ley Que está votada Y cuya aplicación Está pendiente Y que la venimos Reclamando Insistentemente Y que consiste Por un lado En el alojamiento De algunas personas Privadas de libertad En cuarteles Hay una norma Que habilita esto Transitoriamente Hasta el año 2012 No se ha aplicado No es aquí Donde hay que poner El énfasis A mí me parece Que es indispensable Que el Ejército Nacional controle La entrada Y la salida De las principales cárceles Aplicando un concepto Que es de recibo En todas las naciones Más avanzadas Y es que La seguridad Es impersonal Y ajércica Y por lo tanto Cuando cualquier persona Entra o sale De una cárcel Cualquier vehículo Ingresa o sale De la misma Tiene que ser revisado Y esto No implica Una presunción De sospecha De todo el personal Penitenciario Sino que es Una forma De apoyar A los funcionarios Honestos Que tienen que convivir Con algunos Que actuando En forma traicionera Han llegado Al extremo De ir ingresando Decenas de armas De fuego Que hoy Están enterradas O están escondidas En los principales Cerrarios Nosotros tenemos Un problema De seguridad Muy claro En determinados Establecimientos Donde la vida Vale poco Hace unas semanas Hablaba con el director Del servicio Penitenciario De la provincia De Buenos Aires Y yo le contaba En Uruguay Hay cárceles Donde hay armas de fuego Y él se mostraba Muy sorprendido Como decía Como armas de fuego Dagas Cortes No, no Armas de fuego Cortes Ha habido Toda la vida En las cárceles Y es muy difícil Que no se tenga Esa disponibilidad Pero otra cosa Son armas de fuego Y en este sentido Desgraciadamente Cuando entre Cien Honestos Hay uno Que actúa En determinado momento De forma desleal Todos Los 99 Están en una situación De arriba Y los que están presos También Y los que van a la visita Incluyendo a los niños También Entonces El ejército Y resumo Este primer punto El ejército Sin duda Que tiene Para hacer cuestiones Con la seguridad pública Pero no en la calle Porque la calle No es el escenario Donde debe prevalecer La lógica del enfrentamiento Y de la guerra Ese es en todo caso El recurso desesperado Cuando se ha fallado previamente Y cuando hay que recuperar El terreno perdido Pero no es la manera De prevenir El delito Y de controlarlo Así que El ejército Sí Pero En el exterior De los establecimientos Y también en las puertas Pero no en la calle Segundo Sobre la policía ¿Apostamos a la policía? ¿La identificamos? ¿La profesionalizamos? Es evidente que sí La seguridad interna Es un cometido esencial Del Estado Y no debería privatizarse Ni explícita Ni implícitamente Es cierto Que hay empresas de seguridad Que desarrollan tareas De apoyo Esto es En la vigilancia Eventualmente En la prevención Y en la disuasión Del delito Pero nunca en la represión La represión del delito Es una tarea Que corresponde A la policía nacional Y al respecto No cabe ninguna duda Que hay que Apostar a la policía Hay que dignificar La carrera policial Lo que implica Mucho más Que aumentar el salario Y aumentar el reconocimiento A la tarea de la policía Hablábamos de productividad En este caso Lo que se debe buscar Es el aumento De la productividad De la policía Es decir Es importante Dotarla De mejores salarios Que en la medida Que sea más atractiva La remuneración Se podrá seleccionar Mejor a los candidatos El problema Que ha ocurrido Durante muchos años En Uruguay Y especialmente En el servicio penitenciario Es que El ingreso a la función Ha sido la última O la penúltima Alternativa Ante el desempleo Y entonces Es muy poco Estimulante Y muy poco Reconocida La tarea De guardia penitenciario Y la tarea De policía En general Y si queremos Tener Un puño Más efectivo Tenemos que Apostar a otra cosa Y hablo de puño Porque la policía Tiene justamente Esa tarea Yo les digo siempre A mis alumnos En la Escuela Nacional De Policía Señores Ustedes tienen Una fuerza inmensa En sus brazos Ustedes son El puño del Estado Y hay normas Que marcan muy claramente Cómo se debe Utilizar la fuerza Hay pautas Que hablan De racionalidad Y proporcionalidad Incluso de la fuerza Porque si se quiebra La pauta De la razonabilidad El resultado Generalmente Es peor Que el daño Que se intenta Evitar o prevenir Así que No cabe ninguna duda Que el proceso Que se está Intentando recorrer A través De la ley De presupuesto Para este periodo 2010 Y 2015 Es una buena señal Se ha dotado De recursos Al Ministerio del Interior Ahora El gran desafío Que tiene Y no solo Lo tiene el gobierno Es gestionar Esos percursos Lo tiene el Poder Ejecutivo En cuanto Debe administrar Los recursos Que han sido habilitados Por ley de presupuesto Lo tiene también La oposición Porque si queremos Llegar a otro estado De cosas En materia De seguridad Pública Hay que llegar A una política De estado Y esto Lo dejo Momentáneamente Para cerrar Con este punto Que es el que me parece Central Tercero Hay que construir Más cárceles privadas Hay que privatizar La seguridad La empresa privada Yo diría que es Un factor subsidiario Y de apoyo Pero nunca se puede admitir Lo que decíamos Esa sustitución De hecho Del estado Por el sector privado En la gestión De la seguridad pública Cárceles privadas ¿Por qué no? Podría ser En determinadas áreas No pensemos En cárceles Similares A las que existen En Estados Unidos Porque allí hay Un régimen jurídico Distinto Y una cultura Diferente Pero la alternativa De privatizar La construcción De cárceles Ya existe legalmente Es un camino Que se va a recorrer En los próximos años Y está bien Que así sea Y hay determinadas áreas De la gestión penitenciaria Como por ejemplo La alimentación La salud La limpieza Algunas áreas Como la educación También Que podrían ser Eficientemente Administradas Por empresas privadas Pero yo no me imagino A un guardia De una empresa privada Por ejemplo Administrando La seguridad En el pabellón De un módulo penitenciario O directamente Asumiendo La tarea De control De la seguridad En un determinado Barrio O en un mañana Sería Si llegáramos a eso El Estado Estaría abdicando De una de sus Cometidos esenciales De una de sus tareas Esenciales Y esto no puede pasar Por lo tanto Yo diría que no No está mal Pensar en Un régimen mixto Como por ejemplo Tiene Francia O tiene Chile En la región Que ha dado resultados Que todavía No se pueden evaluar En forma definitiva Quiero hablar Momentáneamente Del modelo chileno Porque Pablo lo decía Con respecto a temas De competitividad Donde Chile Nos ha superado Claramente Vamos a hacer Un paralelismo Breve En materia de Seguridad pública Y gestión penitencial Chile primero Y Uruguay después Son los dos países De la región Que tienen La mayor cantidad De personas encarceladas Chile tiene hoy Una tasa de encarcelamiento De 340 personas Por cada 100.000 habitantes Casi la misma tasa Que tiene Israel La mitad de la que tiene Estados Unidos Uruguay 1950 Tenía 50 a 60 presos Por cada 100.000 habitantes Hoy tenemos 275 Por cada 100.000 habitantes Es decir Que Uruguay Chile primero Y Uruguay después Estamos en los primeros puestos De los países Que encarcelan A las personas Y sin embargo No hemos logrado resolver El problema De la seguridad pública Lo que ocurre Es que Estamos Encarcelando Mucho Y mal Encarcelamos mucho Porque hay Cuestiones Que se podrían resolver Eficientemente A través de la imposición De otro tipo De penas No las penas Privativas De libertad Y se termina Sin embargo Aplicando La medida Privativa De libertad Le voy a poner Un caso Que es de Carrasco Norte Y que exime De cualquier otro comentario Un chico Estudiante De medicina Un sábado De noche Luego de haber tomado Algo más De lo que debía Manejando Investió a una persona Y si bien No fue homicidio El tema quedó Como lesiones graves Fue procesado Pero no fue procesado Con prisión Es decir No terminó En el módulo 5 Del CONCAR Como hubiese sido Su derrotero Si era Procesado Con prisión En lugar de eso Se dispuso Que fuera A la policlínica De Carrasco Norte Y que Realizara allí Tareas Que son las que tienen que ver Con lo que estaba estudiando Con medicina Tareas de apoyo Como una medida comunitaria Al cabo Del cumplimiento De la medida De seguridad De esa medida Digamos Sustitutiva De la prisión preventiva El resultado fue Que él pidió Para quedar como voluntario En esa policlínica Entonces ¿Cuál hubiese sido El resultado probable De su encarcelamiento En el módulo 5? Probablemente Lo hubieran abusado Probablemente Lo hubieran golpeado Seguramente Le hubiesen exigido Dinero a la familia Hubiesen extorsionado A la familia Durante los meses Desde el primer día Hasta el último Que él hubiera cumplido La pena privativa de libertad ¿Qué se hubiera logrado? Bueno Con eso Absolutamente nada Quebrar a una persona O lograr una fila Lamentablemente Estamos encarcelando Mucho y mal Y la prueba es que Tenemos 9.300 personas Encarceladas Y tenemos Un índice de reincidencia Que en este momento Está en el 70% Dicho más claramente 7 de cada 10 Vuelven a la cárcel Más tarde o más temprano Y generalmente Además Cuando vuelven Cometen delitos Contra la propiedad En un nivel Mayor En un nivel Superior de violencia Que el que Améritó Su primer procesamiento Vamos mal En ese sentido Tenemos que apostar A otra cosa Con cárceles Estatales O cárceles Semi Concesionadas No importa No importa Yo creo que la clave No pasa por allí Por ese aspecto De la cuestión Jurídica Lo que hay que hacer Es algo distinto Con relación A la privación De libertad El encierro No puede ser depósito Porque si no Lo que estamos haciendo Es fabricar Lobos Y en ese sentido Sin juzgar Ninguna forma De sensibilidad Les propongo Reflexionar Sobre esto Que tantas veces Hemos escuchado La frase Que postula A mi no me importa Lo que pasa En la cárcel Porque yo nunca Voy a estar preso Si están presos Por algo están Y cuanto mejor estén Cuanto peor estén Mejor A mi no me importa Bueno Yo creo que hay que Reflexionar Que es probable A cualquiera Les puede pasar De llegar a una cárcel Siempre se los digo A los alumnos En facultad A veces la cárcel Es el resultado De una mala decisión A veces es El resultado De la imprudencia O de una mala reacción Que cualquiera puede tener Aquí seguramente Todos podamos decir Nadie va a terminar preso Por librar cheques Sin fondos O por cometer Un copamiento ¿Quién está libre O exento De la fatalidad De un accidente De tránsito? Absolutamente nadie Pero además Asumamos provisionalmente Que ninguno Ninguna de nosotros Va a pisar jamás Una cárcel Como privado De libertad No puede pasar A la salida De este evento Que nos pusemos Como liberado Entonces Hay que asumir Definitivamente Que lo que ocurre En las cárceles Tiene que ver Y mucho Con la seguridad pública Yo diría Que en los últimos años Se ha ido entendiendo Que cuando se Plantea la necesidad De mejorar las cárceles Se está hablando Desde una estrategia De seguridad pública Y no Desde el discurso romántico O dirían los argentinos Desde el discurso presista Y en ese plano Yo les diría Que es indispensable Responder a la cuarta O quinta interrogante Que había planteado Hay que hacer Que los presos Trabajen Que estudien Sí Definitivo Y radicalmente Sí Y en eso Y en eso Nos va La calidad de vida A todos Y a todas Nosotros Hoy Solamente Un 13 a 15% De las personas Encarceladas Está trabajando El ocio Es la norma En la mayor parte De nuestras prisiones Donde Los internos Están 22 23 horas Encerrados En su celda O están Deambulando Por la azotea O en el patio Porque son tantos Y al final Se les abre la puerta Porque no pueden estar Materialmente En una celda Y eso Generalmente Trae muy mal Resultados Con respecto A la necesidad De construir más No tengan ninguna duda Hay que construir más cárceles Esto Está fuera De la discusión Había que construir Y se construyó ¿Saben cuánto Se ha invertido En materia De plazas Cuántos lugares Se han generado En el sistema carcelario En los últimos años 2.000 Es decir Un Concar y medio Concar Es la cárcel Mayor que tiene El Uruguay Tiene una capacidad Para 1.600 personas Tiene A esta altura El doble 3.200 Acá En Las Rosas Hasta 2009 Había Más o menos Unas 500 personas En un lugar Donde podían Razonablemente Alojarse 170 180 Por efecto De las inversiones Que ha hecho El país En los últimos años Que son las mayores En los últimos 60 La capacidad La capacidad Hotelera La capacidad De alojamiento Que tiene El sistema carcelario Se ha expandido Al punto tal Que hoy Diríamos que Estamos Cruzando la cifra De personas privadas De libertad Y cantidad de plazas Relacionando Estos dos elementos Tenemos Un nivel De densidad De cantidad De cantidad De personas Encarceladas Que está Dentro O cerca De lo Internacionalmente Aceptable ¿Cuál es el problema Entonces? Les acabo de decir Que la cárcel mayor Tiene el doble De lo que debería tener Tenemos un problema De distribución Interna En el sistema Hay cárceles Como Rivera Donde sobran 200 plazas O Punta de Rieles Donde sobran Sobran no Donde todavía No se han alojado 200 lugares Que están disponibles Lo mismo ha ocurrido En Punta de Rieles Y al mismo tiempo Hay otras zonas Que están Absolutamente Sobrecargadas Por lo tanto Como les decía El desafío ahora Es gestionar mejor Lo que se tiene ¿Construir más? Sí Hay que construir Por lo menos 2000 plazas más De acá A 2014 Si el Estado Lo hace Con un costo Con una inversión Que podría rondar Entre 80 y 100 millones De dólares Se podría dar Una mejor respuesta Desde el punto de vista Del alojamiento Después falta lo otro Si seguimos depositando Aunque lo hagamos En celdas Que están un poco Más limpias Y más ventiladas Pero no hacemos Nada más con la persona Entonces tenemos Una hipoteca A nuestra calidad De vida A plazo Si no invertimos Debidamente Y mejoramos La gestión Penitenciaria Es muy difícil Revertir Una seguridad Pública Que está Hackeada Y uno de cuyos Más visibles Problemas Es la Residencia Algunos países Que han invertido Seriamente En el sistema Penitenciario Han logrado Resultados Significativos En materia De disminución De la Residencia Hay países Que con un índice Que era similar Al nuestro 65% El 68% Han logrado Resultados De hasta El 45% O el 50% De la Residencia Y ustedes dirán Pero después De todo ese gasto Sideral Que pagamos nosotros Que pagamos todos Los ciudadanos Todavía La mitad De los que han pasado Por la cárcel Son candidatos A volver Y eso ocurre Incluso En los países Más avanzados Pero La diferencia Entre el 70% Y el 45% Son 35 víctimas Menos Por cada 100 casos Y eso no es poco Es decir Creo que en este sentido Queda mucho por hacer Y el desafío Mayor para el Uruguay Ya no pasa tanto Por la asignación De recursos económicos La asignación Ha sido muy generosa Ahora el desafío Es gestionar Lo que se votó En el presupuesto Para la seguridad Para cárceles Y para la seguridad pública Esto es Para la prevención Y la disuasión Del delito De alguna manera Hacer realidad Los acuerdos Que en forma Responsable Se fueron tejiendo En el grupo Interpartidario Que tuvo a su cargo En la discusión De la seguridad pública En el primer semestre De 2010 Y cierro justamente En este punto Porque sé que Ya estoy excedido Del plazo Generosamente asignado No cabe Ninguna duda Que si queremos Tener una mejor Calidad de vida Hay que hacer Y hay que trabajar Y mucho En el plano De la seguridad pública Y esto se logra Como lo han hecho Otros países Que decidieron Un determinado rumbo En la materia Tomaron Una línea Pública Una política Pública De acción Y más allá De las lógicas Rotaciones En el ejercicio De las lógicas Alternancias De los partidos Políticos En el poder Con los matices Del caso Han definido Por lo menos Unas reglas De juego Que se han mantenido He estado En prisiones Por ejemplo De Costa Rica Ustedes conocen Las analogías Que existen Entre Costa Rica Y Uruguay Costa Rica Tenía un problema Bastante importante En materia De cárceles Y hace ya Ocho periodos De gobierno Que viene Trabajando En forma Regular Y con un mismo rumbo En el tema Y ha logrado Resultar República Dominicana Tenía un desastre Similar al que nosotros Tenemos en el Concar O en la cárcel De Camilones Y de a poco Está llegando A lo que se llama Un nuevo modelo De gestión Con enfoque De derechos humanos Apoyado Por las agencias De Naciones Unidas En 2011 Uruguay Ha dado Los primeros pasos En esa línea Además De los policías Que trabajan En el sistema carcelario Hay hoy Técnicos civiles Que se han incorporado Al sistema Han entrado 300 Van a ser 1500 en total Y que de alguna manera Nos alienta Una luz de esperanza Y que tal vez En el 2014 2015 Además De tener Menor índice De hacinamiento Tal vez podamos Estar haciendo algo distinto Con la privación De libertad Algo distinto En materia De seguridad Pública Yo les diría Que si no creyeran En esa posibilidad De cambio Me iría Mañana mismo A mi casa Creo Que se ha tomado Conciencia En el Uruguay De la importancia No solo De la seguridad Pública Sino de las cárceles Como factor Determinante Para bien o para mal En la calidad De convivencia Hemos dado Unos primeros pasos En 2010 2011 Que son auspiciosos Pero que son todavía Insuficientes Muchas gracias Por la atención Y muchas gracias Además por haber Interrumpido las vacaciones Para compartir esta jornada Gracias Gracias